La Iglesia de Jesucristo de los Santos Pero ahora, para esta humilde mujer, la suerte ha cambiado Es apenas una de las tantas personas que desde este fin de semana La vida recobró una nueva esperanza Gracias a la paga, señor presidente del gobierno de Corea Por favor, regalar una casita Muchas gracias a la paga, agradezco Los primeros inquilinos y únicos dueños de toda una ciudadela Llena de flamantes moradas 185 casas en total El trabajo visible del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Cuyos técnicos, este sábado dieron vida a decenas de familias que perdieron mucho Y cuyo cansancio y desesperanza formaban parte de sus días Todo este tiempo ha estado el Ministerio trabajando incesantemente Recordemos que estos terrenos eran montaña, agreste, erial Y se han tenido que hacer los recortes, las plataformas, las vías, la infraestructura Ceras, bordillos, iluminación, postes, pozos de agua, infraestructura sanitaria Todo lo necesario para que queden totalmente habitables No fue la única cartera de estado que pensó en los damnificados del Tunguragua El Ministerio de Inclusión Social superó con crece las expectativas de los damnificados En la población de Penipe, en Chimborazo Se entregó un moderno albergue El primero de tantos Son los primeros albergues expresamente construidos para funcionar en casos de emergencia Que cumplen estándares internacionales El cupo de cada albergue es de 200 personas Aproximadamente cada uno de ellos El costo es de 160 mil Y estamos hablando en el agregado de alrededor de un millón de dólares Que se está invirtiendo en los albergues Un gran comedor para quienes vivían en las faldas del volcán Dormitorio con más de una treintena de camas Todas confortables La ayuda llegó rápido Para quienes dijeron que este era un gobierno de primeras piedras Revisen sus archivos Puse la primera piedra el 23 de julio En seis meses que fue el plazo que se otorgó Ya está listo Pero para estas personas La vida no se termina entre las cuatro paredes En cuestión de días pueden volver a ser tan productivos como antes El banco de fomento dispone de al menos 20 millones de dólares Para los productivos con un 5% de interés 14 millones están ya en proceso de entrega Él si ayudara nos Si estoy de acuerdo con él Porque nos está apoyando Nos está ayudando Entonces ser uno mal agradecido No Y es que todos tienen la misma historia Fue cuando el volcán nuevamente les puso a prueba Aunque hoy sin duda están en mejores condiciones Hoy tienen su casa propia A partir de hoy van a vivir dignamente mi gente Va a vivir como ser humano mi gente Y por ello los pequeñines retoman su juego diario Dentro de una ciudadela que creció en medio de las cenizas del volcán El presidente ayuda a toda la persona al volcán Y hacer casas Hacer casas para las personas Y llevarla a la ropa Para que el Tunguragua esté explotando El presidente está buscando Mandando militares a Penipe Así para que Para que el volcán Para que el volcán se haga un poquito bien Porque ahorita está el volcán ya sano Hasta ahorita nos está ayudando Con las evacuaciones Con todo lo del Tunguragua A los niños pobres que necesitan más Y todos como estos dos niños que ahora sonríen Los caminos y las comunicaciones no han quedado atrás El Ministerio del Ramo deja listo 22 puentes Para ser colocados en las vías afectadas Se han habilitado caminos De momento ninguna carretera ha quedado obstaculizada Todas son transitables a pesar de los daños proporcionados por el Tunguragua Estamos construyendo un puente en el sector de Bilbao Que es un puente importantísimo para poder evacuar A los ciudadanos ecuatorianos que viven en el sector en caso de una emergencia Estamos construyendo un puente en la vía Que rehabilita también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas La vía Ambato Baños Las tierras que se echaron a perder son reemplazadas por terrenos productivos Más de medio millón de dólares para algo más de 350 hectáreas A ser entregadas a los mismos damnificados Todo esto dentro de una emergencia que unió a todos ¿Cómo es posible que en ocho años de emergencia El gobierno central no haya dado una sola casa Para reubicar a esas familias indefensas frente a la furia del volcán? ¿Cómo es posible que no haya habido reubicaciones Programas productivos, tierras, etcétera? No es que tenemos nosotros más recursos que los anteriores gobiernos Por el contrario, ustedes saben que nos dejaron en el 2007 Un presupuesto con atrasos de 1.200 millones de dólares ¿Faltaba qué? Faltaba esa decisión Faltaba ese infinito amor Faltaba esa pasión por la patria Faltaba esa convicción De que este Ecuador Este país Esta patria es de todos Un gobierno que cogió de frente la emergencia Que decidió enfrentar la cólera del Tungurahua con acciones inmediatas Acciones que dejan rostros felices Personas agradecidas Saludables Atendidas Y sobre todo satisfechas La ilusión de mejores días Se concreta con el trabajo esperanzador Del gobierno de la revolución ciudadana Porque ahora La desdicha se transforma en optimismo Y prosperidad La patria ya es de todos